Iniciamos el programa, República Dominicana, tierra de sinvergüenzas y gente sin criterio, comenzando por las autoridades. ¿Y por qué? Tres meses diciéndole a quienes son propietarios de vehículos que debían sacar su marbete a tiempo para evitar una multa, ¿verdad que sí? La incautación del vehículo amenazaron ellos el viernes. A partir de mañana. El viernes dijeron, dijo la Dirección General de Impuestos Internos y la DGC de que mañana martes todo el vehículo que anduviera circulando sin el marbete iba a ser incautado inmediatamente, montado en una grúa y llevado directamente a la oficina de la DGC. El que sacara su marbete fuera del plazo establecido por la DGI le iban a poner una multa de dos mil pesos. Dos mil pesos y la incautación del vehículo. Pues, los sinvergüenzas de la DGI, porque este es un país de sinvergüenzas por eso, y un país donde no prevalece el imperio de la ley y de la norma, está condenado al fracaso. No. A la debacle. No. Así es que vamos siendo conducidos por estas autoridades blandengues. ¿Cómo es posible? Que te dan tanto chance, que te dan tres meses. Pero, mientras eso sucede, se incrementó en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueve la intoxicación por ingesta de alcohol, porque para beber todo el mundo encuentra dinero. Ah, para calmar la depresión, para calmar la depresión y el estrés que se vive en este país, es fácil. Hermano. Oh, usted coge este país a capela. Pero, este país, si la gente no tuviera ese desahogo de los fines de semana, por lo menos. Por eso se incrementó la intoxicación por los accidentes de tránsito. Si eso no sucediera, se estuviera aquí incrementando la muerte por suicidio. Ay, pero venga acá. Que es alta aquí. Sí, pero hubiera más. Hubiera más todavía, porque venga acá. Un país como este, a los niveles que va a la República Dominicana. ¿Usted cree que es fácil de aguantar eso? La gente tiene que votar gol, pero fines de semana. Sí, pero no. Pero no podemos aplaudir que un grupo de sincronizas. No, no, no. Yo no lo aplaudo eso, pero tampoco. No sacara a su maravete. Y que esperara de que, porque es a propósito que lo hacen. Porque saben. Es una presión que mete el Estado. La autoridad de Blandengues, que al final van a otorgar una prórroga. Sí, pero usted no quiere decir que fue, que no es solamente, es que la gente no fue a sacarlo. ¿Usted sabe por quién fue que pusieron la prórroga? ¿Por quién? Porque los sindicalistas comenzaron a presionar. 16 por ciento. Y dijeron que no, que ellos necesitan prórroga. Y eso por ustedes ni por mi nombre. A nosotros, a ellos, ellos a nosotros no nos hacen caso. Al pueblo no le hacen caso. Y lo que dicen es que el pueblo no le hacen caso y le cobran su dos mil pesos. Ahora, si se planta un sindicato choferil a exigir, entonces sí le dan la prórroga. Hubieres, Juan Marte, Antonio Marte. Los camioneros, los camioneros estaban desde la otra semana, pues yo pasé el video. Ellos exigiéndole a la Dirección General de Impuestos Internos que le diera una prórroga. Una prórroga por lo menos hasta enero. Se la dieron hasta el 31. Se la dieron, porque así es lo que gobierna en el país. Ahora, si a usted y yo no nos dan nada. El imperio de la ley en el estado que no prevalece, no hay progreso. Concho, hablando de placa. En los países asiáticos que han alcanzado ese estadio de progreso, es por eso. No compare. Porque se impone la ley, la norma por encima de todas las vainas. Usted está comparando un país que ni siquiera el presidente funciona bien. No compare.